Televisión privada número 2 En vivo, Estadio del Centro Creí que era un amigo el que en la calle conocí Te di mi casa, calor y compresión Nada tenía en la vida más que yo Un hombre malo así lo demostró Era de noche, la ley se lo llevó Mala persona, no tenía corazón Y sin pensarlo como Judas me vendió Allí en la cárcel nos encontramos los dos No quiero amigos, no quiero yo Mala persona ese hombre es un traidor Y en un descuido de su traición Por el costado dos puñaladas me dio Salvé la vida, gracias a Dios Hoy en la calle con mis hijos y sin amor No quiero amigos, no quiero yo Mala persona ese hombre es un traidor Y en un descuido de su traición Por el costado dos puñaladas me dio Yo salvé la vida, gracias a Dios Hoy en la calle con mis hijos y sin amor Me contaron un día que ese hombre se encontró Otro de su calaña y el corazón se encontró Y en un descuido de su traición Por el costado dos puñaladas me dio Por el costado dos puñaladas me dio Salvé la vida, gracias a Dios Hoy en la calle con mis hijos y sin amor No quiero amigos, no quiero yo Mala persona ese hombre es un traidor Y en un descuido de su traición Por el costado dos puñaladas me dio Por el costado dos puñaladas me dio Salvé la vida, gracias a Dios Hoy en la calle con mis hijos y sin amor Los pinos Para los meyes del renacimiento Para los meyes de Villapáez Los locos de Ivalante Para José Creí que era un amigo el que la calle conocí Le di mi casa calor y compresión Nada tenía en la vida más que yo Un hombre malo así lo demostró Era de noche y la ley se lo llevó Mala persona no tenía corazón Y sin pensarlo como Judas me vendió Allí en la cárcel nos encontramos los dos No quiero amigos, no quiero yo Mala persona ese hombre es un traidor Y en un descuido de su traición Por el costado dos puñaladas me dio Salvé la vida, gracias a Dios Hoy en la calle con mis hijos y sin amor No quiero amigos, no quiero yo Mala persona ese hombre es un traidor Y en un descuido de su traición Por el costado dos puñaladas me dio Yo salvé la vida, gracias a Dios Hoy en la calle con mis hijos y sin amor Mala persona ese hombre es un traidor Mala persona ese hombre es un traidor No puedo pagar Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más Yo soy filero En su sentimiento No puedo pagar Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más Son, son que ven Esos sentimientos No veo para Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más